Pese a las decenas de muertes que se registran a diario en Colombia y al alto número de contagios por COVID-19, hay pacientes luchando por ganarle la batalla al virus, tal es el caso de José Miguel Bueno, un joven que permaneció varios días internado en la nueva clínica Santo Tomás y que por fortuna salió victorioso. El paciente agradeció los ingentes esfuerzos del personal de la salud que contribuyeron a su recuperación. Dándole gracias a Dios primeramente y al cuerpo de salud de la clínica Santo Tomás, un muy buen cuerpo, me siento bastante agradecido. Mi ingreso fue por COVID, tengo 24 años, pensé que no era la importancia que realmente le tiene que dar este tipo de situaciones. Al momento de verme bastante afectado, teniendo mi salud en riesgo, realmente me estaba muy asustado, pero ya gracias a Dios vuelvo y les repito que el cuerpo de salud estoy mucho mejor, ya duré más o menos de 8 a 10 días que en UCI, ya voy de salida agradecido 100% nuevamente y pues comentarle mis palabras, mis testimonios para que tengamos un poco más de conciencia y de cuidado con este tipo de protocolos que debemos llevar día a día y esta es una forma de vida que debemos de adaptarnos y el tema hay que tomarlo realmente con seriedad. Le agradezco mucho a Dios porque voy de salida a verme a mi familia, a darle un abrazo gigante a mi hijo, a mi esposa. Agradecido, nada más me quedan palabras de agradecimiento. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.